recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que esté al tanto de todo el contenido que tenemos especialmente para ti jiménez con nosotros para este sábado clásico aniversario tiene compromiso con january 1 jimmy ya tú conoces este caballo a la perfección háblame de cómo está trabajando cuéntame muy buenos días todas esas prácticas de ética bueno robert es un caballo que se ha entendido día a día más claro matinal en los griseos conmigo y en la carrera hemos hecho mucha química el caballo ganó el clásico navidad que fue un evento espectacular luego de ahí mostró vulnerabilidad perdió en dos ocasiones vino con un fuerte trabajo se reivindicó y le ganó a guiomambo ya fellow feeling en su masa reciente que tú crees que pasó con el caballo en el momento en que no estaba en su punto bueno robert él es un caballo que mayormente no para todo día en la pista en cancha por su lesión que tiene y un caballo que mayormente cuando va para la carrera lo grisean 15 días antes sólo griseos de ser edad me entiendes y ese día que encontré el contrato en la carrera no decidí no no buscarlo mucho no maltrataron mucho y bueno y te salió bien porque luego viene de ganar en su masa reciente luego de esa carrera ganó correcto luego de ahí empezamos a subirle mal el trabajo matinales a forzar un poco más en el griseo de cómo le dan los mil cien metros mil metros empezamos a dar el 2200 metros y de menos a más entonces lo forzamos para subir arriba y un caballo ya cuando conoció también la escuela entonces lo obedeció 100% bastante le gustó la escuela el pasado jueves tuve la oportunidad de verte cuando llegué temprano aquí al hipódromo los jueves no se trabaja mucho y tú ya venías saliendo de los trabajos matinales me dijiste que especialmente era para trabajar a january 1 cuéntame poncho robert es como tú lo dices es difícil lo yo que trabaja los jueves casi no hay mucho trabajo me entienden yo que mayormente se quedan tranquilos en casa pero no si no me llamó temprano medio oye hay que ver siete caballos ven no te quedes y ahora si no voy con una condición la mapa travese solo caballo tú supiste ahí para allá se me pegaron 10 caballos más y la media sólo calle que iba a trabajar y trabajaste 11 oye si lo trabajamos caballo oblicio el pasado jueves lo hizo bastante bien 1200 metros abrió la pita lo que existe lo hizo bastante bien está ready para este sábado y luego del trabajo salió 100% nido y yo entiendo que la carrera se le acomoda ahora mejor todavía para él mucha velocidad mucho play tranquilo intermedio y olvídate que nada más se juntan en el gate la nueva frase del humilde siempre tiene una frase en todas las entrevistas correcto olvídate de libra que él libra o sea un caballo grande un caballo que aguanta todo el peso que 222 123 24 oye me suena el peso para el robert como te dije nada más se junten en el gate bien sin miedo buena suerte para este sábado hermano muchísimas gracias jimmy recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que esté al tanto de todo el contenido que tenemos especialmente para ti